Juan David Navarro, director de operaciones de la Ruta del Cacao, entregó declaraciones sobre los trabajos que adelanta la concesionaria para abrir paso en el sitio de los túneles, donde se registran deslizamientos de tierra desde el pasado lunes. Buenas tardes para todos, estamos continuando con las actividades de monitoreo y control de la zona del derrumbe. Se han reducido de forma considerable o importante los movimientos del coluvión, a partir del día de hoy empezamos a realizar actividades de topografía correspondientes a los previos de los trabajos que se deben realizar. Hemos iniciado algunas actividades de limpieza que se requieren en esta zona y también es muy importante precisar que la ruta alterna para realizar el desplazamiento entre Bucaramanga y Guarranca Bermeja corresponde al recorrido Bucaramanga-Río Negro-San Alberto, retornando nuevamente a la Lizama. El ingeniero Navarro advirtió que la única variante autorizada para el traslado entre las dos ciudades de Santander, Bucaramanga-Barranca Bermeja, es San Alberto. No hay permiso alguno para movilización de vehículos por la zona de la represa. Los pasos que se han mencionado que se están realizando a través de la represa no son de conocimiento de la concesionaria y no están autorizados ni avalados por parte de la concesionaria. Nosotros nos encargamos de realizar todo lo que está dentro del corredor vial y pues no conocemos cuál sea la situación que se presenta en esa zona. Aunque el terreno está aún en movimiento en la zona de La Falla, ya hay maquinaria y personal de la Ruta del Cacao adelantando trabajos en el propósito de habilitar de nuevo el paso por la autopista. Gracias. 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 Gracias.